El panameño Pedrosa de negro Ray Flores lo presentó como Betancourt cayó luego la derecha, cruza su punto diestro el panameño puede conectar al hábil venezolano últimos segundos gancho luego de esta transmisión a ver el especial de Molly Dáscola se queda seguro segunda vuelta, 10-9 para Betancourt la primera, le ataca con todo el venezolano atención que lastimó a Pedrosa con la derecha lo lastimó se abroquela en una esquina neutral por poco el zurdazo arrancó a toda máquina Jerny Betancourt a ver cuáles llegan, ¿no? que las relata a todas Pedrosa Jerny Muñoz, Zumbicto buen ascendente de Pedrosa y el cruz de izquierda sí, se desinfló totalmente y Pedrosa lo manejó de distancia tocaba a la izquierda la posición de Pedrosa está en la MB en esta pelea se pone en juego el título Fekar Box gancho muchas y buenas peleas durante dos días títulos del mundo boxeo internacional todo por la pantalla de Taze Sports cuando 22-1 con 18 cambian golpes Pedrosa trabajando con los ganchos y luego cerrando con el llave aspiró a un lugar en Río 2016 pero perdieron aquí en Buenos Aires ante Robéis y Ramírez un toqueteo de Jave Pedrosa contra golpe de poder de Betán buen cuando llega es prolijo el mercado mundial tiene un rival está envalentonándose trabaja abajo y arriba con la misma efectividad de Tancur a veces tiene grietas defensivas pierde buen abiertos riesgo desde la pelea pasada la compañera pero finalmente y hay que ver que ven los canaderos el partido más fuerte de Betán dos izquierdas arriba pero el más fuerte fue el cruzado del venezolano es que Pedrosa se queda en eso le falta poder a los golpes sí porque es parte del ejército de ese país derecha arriba de Betán buena derecha de Pedrosa y el gancho de izquierda buen movimiento allí del local que quiere sumarse a la vista de Pedrosa es campeón y ahí se va la lona Betán con dos izquierdas Pedrosa tiene 11 knockouts de 14 peleas gancho al cuerpo de Pedrosa pero luego llegó a la izquierda arriba de Betán termina tirándolo del cuarto capítulo y salió con todo en el quinto Jerny castiga con izquierda castiga con derecha de mayor poder los golpes pese a que fue el que cayó el que recibió una cuenta buena cuenta de Pedrosa yo no sé si le va a ganar o no pero lo va a hacer trabajar a Pedrosa sin duda lo que se dio hasta ahora en la cartelera que está culminando es boxeadores con pegada de knockout y uno piensa en local con una calle es el séptimo la peñaza 10 campeonato FECARBOX del consejo un momento de boxeo así la FECARBOX proviene de Federación pese a que el venezolano está haciendo un papel más que digno buena derecha de Betán y el izquierdo abajo lo vimos con el virus Busquera lo estamos viendo con Pedrosa aunque Pedrosa tiene mucha más clase no boxeó bien esta noche pero la merece esa izquierda tenía malas intenciones pero quedó en el camino derecha de Pedrosa bien cambio de golpe llegaron los dos fuerte Betancur no hay dudas que es el mejor de los dos que Betancur lo busca Panamá lo busca Venezuela la partita de la quinta de Venezuela ahí conecta un lindo cruz de izquierda se prende Pedrosa en el centro es molesto ahí está la derecha Pedrosa ataca ahora el panameño se reparten Pedrosa que rápidamente entró en modo jam de derecha arriba de Betancur y la izquierda si es imposible si es imposible que no se dé cuenta de que se deja de Betancur y el masazo de derecho salió con todo el venezolano a quemar las naves seguramente sabrá lo que le pasó el venezolano al fin el cabo para nosotros se está perdiendo por esa caída el campo se cae ahí acertó Pedroza y saca una batería de golpes muchos al aire muchos al rostro y el Tantur que hace cintura y tiene trabajo apunta con la derecha calla toca abajo llega arriba aseguró la tortilla en este último round buena derecha de Pedroza trastabiliza el venezolano el público enardecido acompañando nueve rounds y poco más bueno sigue arriba derecha donde peleó con Vicente Grimar de Machuca derecha cruzada de Pedroza derecha en gancho cruz de izquierda devuelve Tantur y en un fogoso cambio de golpes se termina la pelea